Bueno, oficialmente ya estamos en Churín Churín, ¿verdad? Baños termales, velo de la novia Para allá están los baños termales velo de la novia ¿Qué más está para allá? Aquí están todos los visitantes Buenos días A ver, cliente satisfecho A ver todos acá Ah, sí La chamanca, es un plato típico del Perú Con las piedras ¿30 para 2? Ah, está bien ¿30 para 2? Ah, está bien El deseo de mi hermana cumplido Qué bonitos se ven Esas montañas, estamos a 4 horas y media de Lima hacia el norte Y hay varios baños termales Pero es espectacular el viaje para acá Me encantó Siempre, siempre se mantiene Si logra ver esa montaña es súper alta pero la vía siempre se mantiene baja pues a pies de la montaña Puede ver las formas miles de formas como está compuesta vamos a decir la parte geológica del Perú Mira ahí nomás nada más ahí Si logra ver bien eso pareciera como tallado como que se fuese hecho con una máquina hiper gigante Ojalá que puedan verlo este el visitante más pequeño que está ahí eso Jajaja jajaja Gracias.